Yo quisiera ser un tipo muy formal Yo quisiera ser un tipo muy formal Levantarme temprano, guitarra y trabajo Acudir a la cita, ser algo ordenado Afeitarme y peinarme sin el pantalón manchado Y una caña hay para casa, que la barra me ha liado Va, Antoñito, sírvete otro combinado Déjate liar, déjate liar Y todo el día corriendo con la cara trita y pa' trabajar Déjate liar, déjate liar Y que no pierda la noche, no se encuentre el día y no pierda el bar Yo quisiera ser un tipo muy formal Yo quisiera ser un tipo muy formal Y una caña hay para casa, que va y que me pierde la guasa Vivo y dejo vivir pero me gasto toda la pasta Vaya pedo de agujero, jornada desde ese freno, chico nunca pongo peros Con resacas y esfuerzo, sonrisa y pantajos, regalando abrazos, besos y esquinazos Déjate liar, déjate liar Y todo el día corriendo con la cara trita y pa' trabajar Déjate liar, déjate liar Y que no pierda la noche, no se encuentre el día y no pierda el bar Y que no pierda la noche, no se encuentre el día y no pierda el bar Que quiero ser formal, que, que, que quiero ser Y un tipo muy formal, pero no puedo y quiero ser Y un tipo muy formal, que, que, que quiero ser Y un tipo muy formal, pero no puedo y quiero ser Y un tipo muy formal, que, que, que quiero ser Y un tipo muy formal, pero no puedo y quiero ser Y un tipo muy formal, que yo quisiera ser Y un tipo muy formal, que cree que quiero ser formal, formal Venga a dormir ya